Seguimos conversando con nuestra invitada de lujo. Bueno, a ver, fundaron Pez Dorado, el hermosísimo Pez Dorado. Exacto. Esto fue algo importante. Sí, también fue algo casual. Para ser insolentes de la danza, ¿no es cierto? Claro. Sí, mi hermano José trabajó en casi todos los espacios independientes en Bahía y... Nada. Bueno, ¿y fundan Pez Dorado hace seis años? No, en septiembre cumplimos cinco. Tenemos fiesta. Ah, mirá, pensé que hacía más. Pensé que hacía más. No, cinco. Bueno, pero esto, mi hermano de alguna manera arrastró de estar trabajando un montón en la ciudad y bueno, fue ahora, como decimos, un espacio de danza. Encontramos el lugar. Esto, Rosina, de tener un hermano bailarín también, potenció, los potenció a los dos, ¿cómo lo vivieron? En la infancia fue hermoso, porque estábamos todo el tiempo con los pasos que habíamos aprendido, estábamos todo el tiempo dando... Eran como los Jackson Fives, pero eran dos. Estábamos todo el tiempo tirando las piernas para todos lados, así que eso estuvo buenísimo. Bueno, después un poco nos separamos en la búsqueda, no tenemos muchas cosas que hemos bailado juntos, los dos tenemos personalidad de fuertes. Fuertes no, él es como muy tierra. Son mandones. Y yo soy más aire. Él es más todo lo que hace y yo soy más dudosa. Sí, clases dimos juntos y eso descubrimos, como que funcionamos en eso, pero después cada uno fue como buscando sus cosas, P nos mandó mucho más, porque de repente éramos hermanos, socios, amigos, compartimos muchas cosas en común, el trabajo, las mismas escuelas. Uno de alguna manera era. Pero interesante porque habitualmente uno con el hermano, más allá del amor que los vincula, hay un alter ego, hay como un claro oscuro, uno es de un modo, el otro suele ser... Acá los vincula mucho el arte, a toda la familia Gungo, ¿no? Los atraviesa. Sí. Y eso, ponés un seño ahí medio raro. Como de parecimiento. Sí, eso está bueno. Que yo te iba a comentar que fue muy gracioso, porque hoy veo en uno de los estados de WhatsApp de tu papá, que es mi tío, pero... Estamos hablando de Claudio. Él, vestido de payaso, poniendo comunicación telefónica en FM de la calle, va a hablar Claudio y yo diría, es muy loco, porque él está hablando por teléfono en FM de la calle, y viene Rosina a hablar como... Claro. Muy loco. Pero aparte interesante porque, bueno, tu papá es ingeniero, originariamente. Sí. Y hoy es un artista... Claunesco. Claunesco, excepcional. Bueno, yo creo que también su espíritu hizo que todos agarremos algo de la rama del arte. Fue como, bueno, un poco casual como contaba antes, pero a la vez hubo mucho incentivo para estar en contacto con la pintura, con las letras no tanto, más físico y productivo. Vos sentís que no habría otra cosa que podrías hacer en esta vida. Es decir, por más que reniegues, que si es como un matrimonio, que uno ama mucho y dice, hace 35 años que estoy con Carlos, ya esto... No, pero digo, ¿soy capaz de dejarlo a Carlos? Me imagino la vida sin Carlos haber llevado esta pregunta... A tu camino, sí, a la danza. No, no sé si lo pienso. En su momento sí me costaba definirme qué era lo que hacía, era bailar. Me daba hasta un poco de vergüenza, no sabía definirlo. Era como, no sé, era raro definirse bailarín. Ahora ya no, ya no sé, lo acepté y no me imagino otra cosa. La de todo el tiempo, pienso en eso, pienso en danza, veo danza, todo lo que leo, veo, me lo imagino para que sea obra, todo es ficción. La vida es ficción. Entonces es permanentemente como un respiro, ella tiene como un respiro. Eso siempre me dio un poco de envidia, digamos. Cuando éramos más chicas, ella ya era artista de niñita. Y tenía siempre como esa cosa, viste, que parecía que a todos nos preocupaba algo terrenal. Y ella tenía como esa cosa que se iba por ahí y era un poco envidiable. Lo interesante de interpretar, bueno, lo hemos interpretado todos cuando finalmente nos metimos en el arte, de que todo aquello que imaginamos y tenemos la sensación de que sucede, efectivamente forma parte de otra realidad que es posible y hace vivible, ¿no?, este universo. ¿Cómo se traslada eso a la danza, digamos? ¿Cómo convivís con la danza todo el tiempo? Entiendo que el poeta atraviesa la realidad a través de su palabra, ¿no? Y trata de ponerle un vuelo. ¿Cómo atravesa el cuerpo? ¿Cómo es atravesarlo desde la danza? En un principio creo que enseñarlo, lo atravieso en el cotidiano. Hay muchas clases y también trabajo en escuelas primarias. Entonces, enseñar el movimiento y hacerlos viajar en el bailar, para mí es lo... Hay un mundo paralelo ahí. Sí, acercarlo. Y que no sea tan elitista, que no es para él que moverse implica una técnica, sino que el que quiere moverse, como a facilitar el lenguaje. Ro, y una vez me acuerdo cuando yo, hace muchos años, empecé a hacer unos movimientos con José. José estudiaba y yo empecé con él, pero no importa. Pero no es para ser autorreferencial, sino porque él metió una diseñada. Quería saber qué pensabas vos sobre esto. Él decía que Pina Bausch, que es como una mentora del teatro o danza, cuando le preguntaban, Pina, ¿qué es esto? ¿Teatro o es danza? Y ella decía, no sé, capaz que es una pintura. Sí, es más o menos, digo bien. Sí. ¿Qué opinás vos de esto? O sea, ¿está dividido el teatro, la danza, la poesía? Sí. ¿O eso era algo de antes, de antaño, que se buscaba la necesidad de separar todo? Hay una necesidad de encasillar las cosas y cada cosa tiene un mecanismo. La danza es muy joven, en algún punto de hecho Pina murió hace poco y clasificó a la danza de teatro que fue necesario clasificarla. Creo que hoy, no sé, se piensa más en las artes escénicas y donde el elemento danza y cuerpo empieza a convivir con la luz, la música, el espacio, el marco es lo que contiene algo para que sea. Incluso, no sé, hay una corriente de que no bailan, no hacen nada. Y bueno, ahí está el discurso de qué querés decir. Entonces la danza también que nosotros hacemos es comprometida también socialmente, políticamente, económicamente. O sea, hay un cuerpo comprometido y bailamos así y hacemos así y PESA es parte de eso también. Nosotros lo hacemos igual. El día que podamos hacerlo en otro lado lo hacemos, pero lo hacemos así.